bueno en este video vamos a crear una familia de puertas similar a esta y pues lo primero que uno hace para una familia como estas es mirar, bueno saber primero lo que se quiere hacer lo que yo quiero hacer es una como estas aquí a la derecha aquí ya tenemos esta puerta bueno esta es como una sola silla esta es como una puerta tipo industrial aunque esto es una residencia de Carmona no se bien en que país esta pero por aquí de pronto dice Oscar Hindelhavn debe ser en algún país europeo no se de donde esta en alguna ciudad en ningún país europeo bueno esa es la que queremos hacer aquí esta la planta bueno esta que tenemos aquí entonces lo que uno hace es mirar la referencia saber que primero consultar que tenemos que generar unos parámetros bueno estos están en pulgadas nosotros los vamos a hacer en milímetros y mirar que el ancho es los anchos de la del marco del sobre marco y de la jamba y del ancho de la puerta no todas esas dimensiones no las podemos inventar bueno aunque en este caso nos va a tocar inventarnos algunas porque no tenemos esas medidas aunque tenemos el plano de tenemos una imagen aquí yo estoy realizándolo en sketchup ya lo hice pues ya lo vamos a guardar y lo cerramos aquí esta el proyecto con su iluminación y todo pero entonces bueno en sketchup lo que necesitamos es hacerlo en revés no entonces vamos a ver cerramos bueno pausamos un momento aquí tengo otra familia que esta la hice yo esta esta en milímetros esta con un corte acá vamos a mirarlo tiene su manija y su bueno su puerta esta parece que es una puerta en vidrio esta es en madera no madera de wengue todo esto es lo que tenemos que ir mirando para uno hacerse la manija muy pequeña pero lo que necesitamos mirar en estas es el ancho, el largo, el ángulo de apertura estas medidas y estas para cortarnos y hacerlas porque es que cuando uno no está haciendo solo familias de puertas pues ya se le olvidan los parámetros que tiene que generar aquí están los que yo hice y la puerta aquí funciona y esta puerta ya está comprobada que funciona el proyecto porque yo ya la probé antes no me acuerdo cuando pero ya la probé antes aquí está, bueno podríamos buscar otra que esta no sirve pero podríamos mirar otra bueno vamos a utilizar esta porque ya para que no se nos alargue el vídeo entonces vamos a utilizar esa entonces ya lo primero que vamos a hacer es la que decimos esta esta no esta entonces vamos a generar una nueva familia uy que es esto vamos a generar una nueva familia vamos a generar una nueva familia nueva familia y vamos a metricborr que es esta entonces aquí lo primero es borrarle eso esta dos mil, si podemos dos mil cien los estándares de puertas ustedes los manejan de mil o de 900 milímetros todos milímetros vamos a borrar esto si esto también y esto también entonces el ancho ya está vamos acá vamos a ver ok vamos a la vista 3D y cogemos esto y lo borramos que eso no queremos esas cosas ahí si uno quiere eso toca hacerlo porque eso no ya lo que viene ellos ahí configurado pues eso está bien pero para las familias que ellos manejan que autodex no entonces vamos a hacer bueno me animé a hacer esta familia porque estaba haciendo un proyecto en Sketchup y hace cosas de la vida no se anima uno y se pone a hacer el vídeo y se pone a hacer la familia vamos a ver entonces listo entonces aquí generamos estos yo casi yo siempre las hago solito pues en la casa pero estas vamos a ver si las podemos hacer acá solito y no he hecho pues videos en vivo así haciendo familias y esto como hasta ahora cancelar ahí seleccionamos lo que no era es que aquí en este central tenemos que seleccionar el que es o si no nos bota error ya ahí está vamos a 1.5 1.10 puede ser 1.5 está acá está acá para que tenga esa distancia aquí vamos a mirar cuánto tenemos acá 60 pongamos de 20 y aquí también todas todas estas medidas toca ir corrigiéndolas es que eso es lo de las familias toca es no ir haciéndolas y porque uno necesita la coordinación mental para hacer las familias y a medida que las va haciendo porque esto ya no es una sola instrucción ahí de estilo sketchup no esto ya es una cosa que es parámetros y todo entonces aquí ya toca más herida y más toca estar más concentrado porque si no los errores después ya no se pueden arreglar y se tiran en la familia entonces vamos a guardarla en el escritorio familia 1 ok pausemos un momento entonces seguimos en esta puerta que tenemos acá y sabemos que necesitamos es dos dos paneles entonces no más hacerlos vamos a decirle que son de dos mil acá el ancho bueno bueno al hacer eso se nos corre esto acá vamos se nos corre este elemento pero no pasa nada pues lo movemos acá listo y todo esto también hasta acá estamos así tenemos que manejarlo que no se salga de estas líneas porque y tampoco eso tampoco eso bueno madre que paso mmm algo ahí corrí ese muro pero Más acá Seguimos acá Todo bien hasta ahí Vamos a revisar aquí Entonces vamos a ver Seguimos Bueno eso ya podemos ir haciendo Sabemos que es un panel, otro panel Ahí ya hay muchos tutoriales Donde hacen para estas puertas Lo que hacen es Cogen y hacen primero este panel Y después lo anidan Lo meten en otra familia Yo creo que esa es la que podemos hacer acá Porque ahí está la vista exterior Sabemos que está la parte exterior Entonces sería esta Lo que podemos hacer O podríamos también hacerla normal Vamos a intentar Para decir la anidad A ver si nos funciona Entonces vamos nueva familia Y le damos metric generic model ¿Dónde está? Metric generic model Aquí está Ah bueno Sabemos que Esto lo ponemos aquí Lo ponemos acá Esta ya la guardamos Entonces vamos a unirla acá Lo ponemos aquí Ahí está Bueno Esta la teníamos de guía Dejémosla ahí Dejémosla ahí abajo Porque esa guía es la que nos sirve Para saber los parámetros Que tenemos que Que usar Por ejemplo Por ejemplo Esta yo la había hecho antes En el ángulo de apertura Bueno Eso es para si la quiero hacer abierta Si no la quiero hacer abierta En este caso No sé Vamos a ver si la hacemos abierta O cerrada Entonces vamos a ver aquí Lo mismo Hasta acá Y hasta aquí Y hasta acá Y otra vez Lo bueno de trabajar así Con las anidades Es que es como un poquito más ordenado Que se une en la otra familia El que no sepa Pues si es que una familia Se une en la otra Se le monta Como una especie de bloque Pero no es un bloque Porque tiene mucha información Pues como una familia En 3D Entonces aquí Vamos a agregarle El parámetro aquí Seleccionamos esto Width Y esta sería la profundidad O la Si la profundidad Porque hay veces Depth Y ese ancho del panel Sería la profundidad Vamos a ponerle 40 O 20 O 20 No le damos Aplicar Y aquí le vamos a dar Unir Para que nos quede la mitad Y aquí le damos Escala 1.10 O 1.5 Puede ser Listo hasta ahí Todo bien Ahora vamos a seguir Revisando Seguimos revisando La imagen Porque con estas Que nos vamos basando Ahí tiene ese espacio Eso no importa Porque eso ya Lo va a cuadrar Uno de ustedes En el proyecto Y aquí lo que toca Es mirar Mirar, mirar, mirar Vamos a ver Esto es como una especie De corta de aluminio Bueno, eso no importa Por ahora Listo, no Ah, bueno Tenemos que saber Estas medidas De aquí Digamos Necesito acá Prácticamente Inventárselas O reducirlas No inventárselas Reducirlas Digamos aquí Vamos a la vista Frontal Que es la que nos va A generar eso No sé si todavía Le generamos En lo posible De uno tratar De uno tratar De que Si no es necesario Generar el parámetro Pues no Para que Se complica Pero en este caso Como que si Necesitamos aquí Darle que esto Son dos mil Porque uno se complica Siempre ahí Con sus parámetros Y si no los maneja Uno bien Pues bueno Eso es Sobre todo Porque Práctica Si uno Está harto tiempo Haciendo lo mismo Pues ya Se acostumbra Ya no Ya no tiene que Vamos a hacer Este Copiemos Este Por aquí Un poquitico Ya se acostumbra Y ya no Como que ya no lo piensa Lo hace mecánico Entonces Lo hace mucho más rápido Exacto Ese panel Está como muy ancho Más bien dejemos De 900 Para que nos dé 1800 Esto en la vista frontal Aquí Bueno Esa que le estamos Generando Esa base ahí Y aquí Vamos a Este copiar acá Y este copiar acá Digamos que Eso tenga 20 Le marco Y otros 20 Acá Un poquito Toca más Vamos a ponerle 50 Este también Listo O sea Se nos va generando Aquí una planta También Todo normal Y listo Allá Hacemos la destrucción Bueno Podemos Uno puede ir haciendo Y probando Con Probando ¿Qué? Probando La Probando Si vean A donde nos faltó Una Nos faltó Una Vamos a copiarla Es mi cuenta Probando La La familia Eso es lo que Toca ir haciendo Probando Probándola Y Bueno Vamos a ver Como lo hacemos Lo que quiere decir Es que En esta Lleva como ese marco Y en el centro Lleva otra Está muy delgada La profundidad Se la subimos A 40 Ya si uno quiere Bloquear eso Pues lo bloquea Pero por ahora No Porque hasta ahora Estamos mirando Como vamos a hacer Como vamos a hacer La familia Entonces Todavía no Copiamos esta Porque al parecer Necesitamos esa dimensión De unos 600 Si señor Desde acá Hasta aquí Que haya unos 600 O 700 Debe ser 700 Por la hora De prueba Exacto Tal vez un poco Más metro Metro 10 Metro 10 Pongámosle Mucho Metro 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 No le hemos generado Ese parámetro De ahí De altura Vamos a ver Si se lo generamos O no se lo generamos Listo Vamos a ver Como damos Aquí de tiempo Como 17 Listo Entonces 17 minutos Porque toca Estar pendiente Con eso Porque Esta es una base Que le dejamos De 20 Que haría 50 Exacto Vamos a ver Aquí la familia De todas maneras Seguimos Como podemos Listo Vamos a ver Acá Podemos hacer Otra Copiamos Esta A 10 Copiamos Esta A 10 Y listo Ahí ¿Dónde Tenemos que Hacer Esa Instrucción Anterior Vamos a hacer Todavía En la vista Frontal Para tener Como una Especie De orden Ahí Con eso Ok Nos falta No Se la podemos Hacer Entonces Más bien En la En la Planta Para que nos Quede así Ahorita miramos Si lo bloqueamos O no Lo bloqueamos Ok Vamos a verlo Hacia la vista Frontal Comemos esto Y listo Lo subimos Acá Esto lo vamos a mirar Hasta donde lo manejamos Porque según esta imagen Lo vamos a dejar Hasta acá Vamos otra vez A copiar Esto Y 20 Por ahí 20 Muy poquito 50 Vamos a Medium Y vamos Acá Y Esta Vamos a mirar Otra vez Acá Esta nos Está saliendo Ahí Entonces Quiere decir Que en este Orde Aquí se va Puede ser Esa misma Entonces Vamos otra vez A la Ahí Está la Planta Y Hacemos Esto Bueno Tengo que mirar Si va Hasta el Otro Lado O La podemos Generar En dos Partes Así Estamos Generando Acá Y Está Bien Subimos Esto Vamos A la Vista Frontal Y Cogemos Esto Y Lo ponemos Acá Y Esto Lo ponemos Acá Siempre Revisar Que quede Todo Perfecto Ahí Este panel Nos Está Quedando Al Cuanto Este panel Nos Queda Muy grueso De 20 Ahí Está Bien Ya Depende Si Si Tuviera Las Medidas Exactas Pues Ya Ahí Está Ahí Está Bien Uno Puede ir Generando Ahí Su Corte Para 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 ir Mirando Como Es Puede No Tiene Que Ir Generándolo Para Uno Estar Seguro De Lo Que Está Haciendo Y Ir Mirando Que Todo Funcione Bien Pero Eso Es Cuando Ya La Familia Pues Empieza Un Grado De Complejidad Un Poco Más Pero Cuando Es Una Familia Así Sencilla Como Esta No Pues No Es Necesario Pero Es Mejor Hacerlo Listo Vamos A ver Cómo Vamos Aquí